Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad Pokémon donde os vamos a comentar las últimas noticias que han salido esta semana sobre el mundo Pokémon. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues como os hemos dicho, vamos a comentarles las últimas noticias que han salido esta semana sobre el mundo Pokémon. Entre ellas, que Pokémon GO Plus llegará oficialmente a Europa el próximo 16 de septiembre. Este viernes estará disponible en precio recomendado de unos 40 euros. Recordamos, la pulsera lo que nos permite es que vibrará en el momento en el que tengamos una Poképarada cerca y podamos darle para recogerlo. Y aparte, si se nos aparece un Pokémon que ya tenemos, podremos capturarlo solamente con un intento de una Pokéball. Hablando de muñeca, como ya sabéis, Pokémon GO llegará a Apple Watch de una forma exclusiva y bastante alucinante que hemos analizado en el canal en un vídeo especial. Se nos aparecerán las notificaciones de los Pokémon, podremos ver el recorrido de los huevos, podremos abrirlos incluso... Lo tenéis todo en un vídeo del canal, pero es alucinante. Han salido nuevos trailers de Pokémon Sol y Luna, Pokémon GO iba a decir, Pokémon Sol y Luna, en el cual hemos podido ver un poquito más los equipos enemigos, un equipo que ayudará a los protagonistas, hemos visto nuevos Pokémon, nuevas formas de antiguos Pokémon, como por ejemplo Raticate, de la que tendrá en Alola. La verdad son unos trailers que cada vez están gustando más, que ya queda muy poco para que salga Pokémon Luna, dos meses y medio, y que por supuesto haremos algún tipo de gameplay aquí en el canal. No os puedo asegurar de qué forma, pero lo habrá. Y finalmente una actualización nueva para Pokémon GO. En esta ocasión corrige algunos errores que habían salido y por fin nos da lo del compañero Pokémon que habíamos hablado en alguna entrega anterior de Actualidad Pokémon, en la cual elegimos a un Pokémon nuestro y al ir andando, pues dependiendo la cantidad de kilómetros, pues ese Pokémon irá recolectando algunos objetos y caramelos. O sea que yo creo que es una idea bastante buena. Y hasta aquí las últimas noticias que han salido esta semana sobre el mundo Pokémon. Ya sabéis, os esperamos el próximo lunes, como no, aquí en Play Game con nuevas noticias. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no estáis suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. Chao.